Me tocaba tener gente que yo decía... No, m*****, ¿qué pasa? Adelante de esta gente. Pero que fue caso de Kirro. Kirro, güey. Ese gato era una máquina para las rolas. Daili, que lo hacía muy a su manera. Daili, sí, me tocó escuchar los discos. Bueno, el impacto urbano en la página de YouTube tienes... Daili. Y es gente que la neta... No mames, güey. O sea... Yo no te estoy diciendo que... Oh, no mames, Daili. Pero había gente, güey... Que le causaba un impacto cabrón, güey. La morrilla rapeando. Otro que para mí ahora... Yo decía, no mames, este güey está loco. Era Grop. El Juanito, por ahí anda también. Y... ¿Quién más te podría decir? Vegas también. Me gustaba mucho. Por algo también lo tenía ahí. Y yo decía, no mames, estos güeyes... Es cuestión de que solamente se aferran, se aferran. Y yo trataba de llegar... De que llegaran a otros lugares, ¿sabes? O sea... Eh, güey, yo pasaba sus rolitas a gente. Sí, en grupos de WhatsApp. Sí, exactamente. O sea, yo... A mí siempre me gustó apoyarlos. Y no les cobra ni un peso, la neta. Pero por... Por cosas de que... A veces simplemente no se pueden. Y ya, pues, le cortan el cable al micro. Y... O quieren hacer... Ahora... El caso de Kirro, que ahora... Hace otro tipo... Tiene una banda de reggae. Entonces... Yo respeto todo eso, ¿no? Sus decisiones y todo eso. Pero... O sea, yo digo... Esta gente tiene todo... Tiene todo, todo el talento... Como para decir... Sobres, güey. Para dedicarse completamente a eso. Hazlo, güey. Hazlo, simplemente... No lo dejas de hacer y un día vas a ver que... Lo vas a lograr. Entonces... O sea... Que lo dejen de hacer. O sea... Cuando los miraba y no los... No les miraba las ganas de antes. Nomás me frustraba, güey. Yo me enojaba con ellos. Nomás me... Por eso fue Iván que... Que tuvo... Lo que contás ahorita. Quieres prenderse, ajá. Porque, pues... O sea... Sí, pero hay otras cosas en su vida. Sí, o sea... Y lo respeto. O sea... Jamás tendría algo que... Pero tú como productor... Que ves un potencial en tu trabajo... Y te has dedicado tanto tiempo... El ver que hay alguien así... Pues deja de hacerlo... Que para ti... Es un gran contenido. Pues sí... Exactamente. Sí, ahorita... Si alguien que yo consumo de internet... Deja de hacer su contenido... Yo creo que sí me da para abajo... Porque... Es... Al final de cuentas... Esas... Son esas cosas, güey... Que son diminutas... A simple vista... Pero... Tienen un impacto muy fuerte en la gente. Sí, exactamente. Es... Y es que... Es... Es... Como... Como lo decían antes... Así como mis... Cuando recién yo empezaba a... A rapear... Era como de que... Ese brillito me decían... Tienes ese brillito que... Que... Como el ángel le dicen muchas veces. Ajá, también. Ese brillito, el ángel que... Un día lo vas a... Eso que tú estás haciendo ahorita... A lo mejor ahorita... No tiene... No toma importancia y... Pero ya después... Lo vas a ir trabajando y... Te va a dar resultados... Entonces... Yo por ejemplo... Mi estudio a mí... No, güey... Un morro que tenga que grabe... Que grabe aquí rap... O sea, casi todos se van a mi estudio... Me ha tocado que gente... Yo grabo... Yo he grabado gente de que... Este güey que hace aquí, güey... Y gente de... De... Como una vez... Fue un morro de Tlaxcana... Por allá, güey... Este güey que hace aquí, güey... Ah, no, es que es un morro, güey... La neta, amigo... Que tenías aquí, carnal... Y busqué y... Como un mes ya hasta que te encontré... Y así... Y le caían los morros ahí... Este güey... Pues está chido, ¿no? Que la gente ya te... Que te vea así como... Como el referente, güey... Yo creo que está cabrón... También ganarte ese puesto de... Yo soy el referente que graba aquí, güey... Porque lo que pasa es que... O sea, ni siquiera raperos, güey... Le decían, güey... O sea, gente que nada que ver con raperos... Le decían... No, güey, este güey es el que... Entonces... Si se siente chido, no... Pero... Yo, o sea, jamás me imaginaba... Que este güey... Que diera conmigo por alguien que... No sé quién es... O sea... Y que me digan... No, güey, fue este güey... Y yo... No, no sé quién es... Pero pues ya estás aquí, güey... Sí, bueno... Sí, de hecho... Te voy a comentar eso... Y que también yo creo que hay mucha... Mucha diferencia... En las calidades de los productores... Por ejemplo, a mí se me hace que... Que con tu trabajo... El Rafax... Destaca más que con otras producciones... Que le he escuchado... Y... No sé, también eso es lo que hace valioso... La... La... El tiempo que dedica alguien en su profesión... Como le decíamos ahorita también... Hay... Hay el carisma y todo esto... Pero la ética de trabajo es primordial... Para que una persona pueda lograr una calidad... Que tenga una esencia propia... En un contenido... Pues en este caso musical, ¿no? Exactamente... Es que tú... Desde que el artista ya sabe que va al estudio... Es como que dice... O sea, ya voy a la casa de este cabrón... No es a lo mismo a que tú... Llegues y saques tu micrófono acá... Y ahí voy a agarrar una rolita, ¿sabes? Y lo haces a... Te haces un cagadero, ¿no? Sí, casero acá... Ajá... O sea, no es lo mismo... Desde ahí empieza, ¿no? Desde ahí empieza... Ya empieza... Tu cabeza empieza a decir... Voy al estudio... Y tú vas con esas ganas de decir... Y yo trato... Yo siempre trato de... De decirle estudio, güey... Yo creo que ya te mentalizas... Exactamente... Yo por eso cuando invito a la gente digo... Ah, tengo el set ahí en la casa... No digo... Ah, grabo en la sala de mi casa... Porque pues no... Tiene... Tiene un poquito la esencia... Exactamente... Pero... Por ejemplo... Si me ha tocado ver... A ver, eso que hiciste tú con Trafax... O con otras personas de que... Hacen sus rolitas por otros lados... Y ellos saben que no va a ser lo mismo, pues... O sea, ellos saben, o sea... Y está bien, yo no digo que no graben sus rolitas en otros lados... Y nada de eso, para nada... Pero... Ya... Ya te mentalizas, ¿no? Ya sabes que... Que le tienes que dar fuerte... O si... O simplemente, o sea... Aprovechar el tiempo del que tienen ahí para... Por ejemplo, si tú sabes que tienes una rolita que dices tú... No la puedo grabar allá, güey... Sí, sí... No tengo que venir para acá porque si no... Allá va a valer madre... O sea, desde ahí ya sabes... O sea... Ya estás tomando... El estudio... Ya lo ves de otra manera, ¿no? Entonces... Para mí... Está bien que tú compres tu micro y... Y lo trates de hacer... A tu manera... Un día... Un día vas a... Vas a... Va a... Tu... Tu... Eso... Tu otro yo se podría decir así... Le digo yo... Te va a decir... Güey, ¿sabes qué? Ya lo estás haciendo mejor... Yo creo que hay que movernos... Progresar... Como para dar... Y te ha tocado ver... Por ejemplo... Ver una rola que tú dices... Yo la hubiera producido mejor... Y hubiera... Dado... Es que la producción yo creo que también influye mucho... En cómo estás presentando una pieza de contenido, güey... Y es lo que va a determinar... Es que también aquí en Mochis no hay... Mucha competencia en... Al menos en lo que haces, ¿no? No, no, no... O sea, no es eso... Porque tú puedes ir a estudios así profesionales... Y te van a meter a la cabina y... Y te van a hacer tu m***adero, tu rola, ¿no? Por ejemplo, me tocó con... Una vez con Daniela Zúñiga... Que fue y grabó una rolita acá... Tipo urbano acá... Eh... Y me dijo... Watch mi rolita, güey... Y yo cuando la vi... No le quise decir nada, ¿no? Porque... Iba a sentir feo, pero... Pero me dijo... Está... Es un cagadero, va, me dijo... Así como que... Y yo... O sea, se fue a un estudio profesional... O sea, donde está pasadito de lanzas... El equipo, todo, la cabina, todo... Bonito, todo... Entonces... Los ingenieros de audio ahorita no... No están acostumbrados a... Agarrar lo urbano, ¿no? Aquí nomás es... Tinc, 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 tinc... Corridos y... Y todo eso... Eh... Y ahorita, ¿sabes? Algo que... A mí me sorprende... Esto de los corridos tumbados... Se mezcla igual que... Que el rap, güey... O sea... O sea... A la madre... ¿Cómo está eso? O sea, la voz... Va muy presente antes... Antes era diferente... La banda... Era un chingo de instrumentos... ¿Sabes? Y... O... ¿Cómo le dicen esto? Regional, algo así, ¿no? Sí, el regional. Entonces... Ahorita... Todo eso más o menos... Como que... Se está adaptando a lo que es todo... Lo urbano, ¿sabes? Yo escucho y digo... Ay, c***o... Digo... Esta voz se escucha como... Como yo mezclo, güey... O sea... ¿Qué están haciendo estos datos? Digo... Pero es porque un cabrón... Fue el primer... O sea... Ese güey fue... Sin miedo al éxito, ¿no? Tienes que llegar y... Y hacer tu cadenita así como de que... De plugins y... Sí, encontrar tu propia esencia, ¿no? Hasta que generas algo que... Ajá. Entonces este güey llegó... Lo puso... Y... O sea... Tú como ingeniero... Otros ingenieros de audio... Tienen que adaptarse a eso... Porque este güey fue el primer cabrón que llegó... Y... Y lo cambió, ¿no? Todo... Todo eso... Yo dije... Ay, cabrón... Dije... ¿Cómo es posible? Por ejemplo... Natanael... Ese güey llegó y... Ay, cabrón... Dijo... A mí me vale madre... Yo quiero hacer esto... O sea... Yo no lo topo, la neta... O sea... No, ni yo... O sea... O sea... Ese es el movimiento que... Por algo lo ubicamos, pues... Exactamente... Porque es un referente de ese tipo de... Entonces yo cuando... Yo cuando... Yo no solo escucho rap... O sea... Yo escucho de todo... Sí, pues como productor también... De hecho te iba a preguntar eso, güey... Que como productor... Tienes que estar informadísimo... A mí me ves, güey... Yo cuando estoy en el estudio... No es porque me gusten... Pero yo... A mí me ves... No vas a escuchar unas... Erroritas de... De no sé... De un güey que te guste un chico... Pero que tenga una pésima calidad... Porque... Una cosa es que te guste la letra... Y ese tipo de cosas... Pero otra cosa es la calidad... Entonces... Es muy diferente... O sea... A mí me ves... Escuchando, güey... Así... En los monitores... Así como loco... Casi metiéndome, güey... Con errores... De Ariana Grande, güey... De Eddie Gaga... Sí, del pop... Lo que está pegando... Sí, todo ese tipo de cosas... O hasta... Hasta bandano... O ese tipo de cosas... Porque son... Ingenieros de... Sí, de mucho calibre... De mucho calibre... Como... O sea... No... No... Alguien... De... De tu rango... No te puede ofrecer lo mismo... Pues tienes que irte... A lo mejor... Sí, claro, güey... Entonces... Los freestyles, güey... Ven a los mejores... Poder aspirar a tener esa grandeza... Exactamente... Entonces... Desde ahí empieza, ¿no? O sea... Yo... Siempre me trato de ir a lo más... Sí... En ese tipo... Porque yo soy bien exigente, güey... Yo... Así sea un morro... Que en... Es su primer rolita... Yo se la voy a dejar... Lo mejor que pueda... Para que quiera regresar... Para que le guste... Para que... Sea quien sea... O sea... No me importa si es... Si ese pinche... Eminem... O si sea... Alguien de aquí... No, ajá... Entonces... O el güey... Es la escalón... Sí... No mames, güey... De que la rola bien... Bien chila, güey... Porque de hecho... Me hablaba así... Güey, güey... Te puedo mandar mis sesiones aquí, güey... Porque se fue de aquí... No sé si era Tlaxcala, güey... Pero neta... Sí, pero... Sí era de bien... Referencias... Pero sí, güey... O quién sabe a lo mejor si era, güey... La neta, güey... 50 y 50, la neta... Eh... Porque dicen que Tlaxcala no existe... No existe... Entonces... Era de Chois, entonces... Eh... Como te decía... Eso... Yo... A mí me ves... Loco así... Escuchando de todo... De todo un poco... Porque... Si llegaba gente así con su guitarrita... Y le grababa... Y todo ese tipo de cosas... Jamás me he cerrado... Y a veces ni siquiera les cobraba... Y lo hacía más que nada con... Con el afán de aprender... Entonces... Nada... O sea... Creo que... Siempre me... Me exijo mucho... Siempre trato de dar lo mejor cada vez que alguien... Y trato de guiarlo bien... Como para que su rulita sea lo mejor que pueda... Así... Sea quien sea... No me importa si me caga gordo... Si me caga bien... Si me... Lo que sea... Neta, siempre... Si te están pagando también... Es tu responsabilidad... Pues darle la mejor... Exactamente... Instrucción... ¿Cómo es instruir a alguien en el estudio, por ejemplo? Primero que nada... Que se sienta cómodo... Eso es lo más difícil... Pero alguien va con una idea ya... Ya establecida... O tú... O sea... ¿Cómo es el recibir tú a la gente, güey? Primero que nada... Tienes que... Hacer lo que se sienta cómodo... Porque si está tenso... Es como de que... Está viendo el micro y... No... O sea... Tú lo sientes... Tú lo sientes... O sea... Si lo ves acá... Eh, güey... ¿Qué onda, güey? No, pues si lo ves tenso... Un cigarrito, güey... Nos vamos para afuera... Un ratito... O lo que sea... Si está... Igual que alguien lo esté viendo... Yo creo que también es... Ajá... Me ha tocado... Yo siempre saco los plebes... Siempre... Cuando está alguien ahí conmigo... Salte, güey... Porque si veo que no está cómodo... Lo saco del estudio... O si no... Muchas veces... Me ha tocado grabar a niños con su mamá, güey... Que vaya y esté su mamá ahí, ¿sabes? Y es como de que... A ver, señora... Sí... Siéntese ahí y... Pues... Y caes así... No, no, sí... O sea... Entonces... Está... No, bueno... O sea... Yo... No mames, güey... Que mi jefa me hubiera llevado, güey... A mí grabar... O sea... Que me pagara acá, güey... Mis rolitas... No mames, hubiera estado súper... Sí... Súper verga... Pero pues no... Entonces... Es como de que... Tienes que hacer entender a la señora y a... Y a... A artista como que... O quien sea que esté ahí... Estás en un estudio y tienes que... Tomártelo en serio, ¿no? O sea... Voy a trabajar... Me vas a pagar... Entonces... Me imagino que quieres que quede... Que quede bien esto, ¿no? Entonces... Eh... Para... Lo más importante es que se sienta bien el artista... Que se sienta bien... Yo siempre les digo... Antes... Que... Que me hablen... Y después poner la cita... Le digo... Apréndete la letra... Porque... No vas a venir... Sí, no es igual... No, no... Para nada... Tienes que aprenderte la letra y... Y... Eso es lo que te hace sentir cómodo... O sea, ellos van con una maqueta ya establecida... Así si lo traías en hojas con el celular... Es como de que... Pero no con el beat... O también con el beat... Mmm... O traen una idea del beat... Algunas veces... Algunas veces... Eh... Los hacía Miranda... O yo se los mandaba a hacer así con... Con Pitch Beef... Que es un... Proctor de Acción México... O yo les decía que le hablaran desde antes... Sí... Entonces ya ahí... Pasaron el beat y... Es la primera interacción que tienen con el beat... Ahí... No... Muchas veces no... La mayoría de veces no... O sea, casi siempre ya... Ellos ya lo traen... ¿Sabes? Sí... Sí... Porque es lo recomendable, ¿no? Sí... De hecho, Elemental me decía eso... Que ellos... Que él lo que hace es interpretar el beat... Dependiendo de la situación, güey... Y por eso le preguntaba... Pues porque si alguien llega... Y el escuchar el beat apenas... A lo mejor no le... No, casi siempre... No conecta igual con la idea inicial que tenía en la letra... Algunas veces sí hay que cambiarlo... O sea... O que te digan... Eh, güey, ¿sabes qué? Quiero que recortes aquí... Y pongas esta pata aquí del beat... O sea... Y... Está bien... Y yo lo hago... Para que se sientan cómodos... O... O simplemente si hay una parte del beat que no les gusta... Alguna melodía... O yo igual se los digo... Mira, yo creo que esto aquí... Estaría mejor acá, ¿sabes? Porque aquí estás hablando... O aquí parece corvo, estribillo... O sea... Eh... Y le cambio, ¿no? Pero... Mientras estén cómodos... Mientras se sepan la letra... O sea... Tú vas a... Vas a venir... Y así como lo cantaste en el baño... Lo vas a cantar en el frente del micro... Y te va a quedar... Súper chico, ¿no? Entonces... Eso... Eso... Primordial... Es lo primordial... Que esté a gusto... Porque si lo grabas tenso... Ah, pues te voy a mezclar... Y te voy a mandar el resultado... Y me vas a decir... No me gustó, güey... Es por... Por lo mismo, porque... Yo creo que en cuanto sales, güey... Te das cuenta de que, güey... No lo hice como... No, yo también me doy cuenta... Yo sé que no les va a gustar... Digo... A ver... Yo lo... Ya terminaste de grabar... Si ven para acá... Siente conmigo... Escúchalo... Te gusta todo... Porque... Pues aquí... Yo siento que aquí... No queda... Entonces... Trato de decir... O sea... Como si fuera mía la rola... La neta... Sí, pues que tiene que ser así... Sí... Entonces... Aparte también habla de mí, güey... O sea... Porque... Ah, pin... Pato, güey... O sea... Yo siempre trato de que... De que... La gente cuando escucha una producción tuya... Bueno, no sé si tú vas y vas conmigo... Sí... Que ubique que es producción tuya... Y que la gente... Vea, güey... No m***as, este güey te produjo así... O... O porque... O si no les gusta algo... Así que te sales del vídeo algo... O sea... También es responsabilidad mía por no decirte, ¿no? Entonces... Yo trato de decir... Lo mejor que... Lo mejor que quede la rola... Ahí voy a estar yo... Singándoles... No, güey... Hay que volverla a grabar...